qué bueno buenas noches gracias por estar con nosotros echando el pulso chicas bienvenidas gracias estamos felices de compartir estar aquí hoy está melissa verdad que ayer no estuvo con nosotros bueno ayer te extrañé si la verdad es miren vamos a ver si te extrañé verdad escuchaste la epidemia la escuché aquí ahora en el programa te escuchaste lo que voy a detener escucharla más no lo que le pasó a ella llegó a casa te explico para que me respondas ella llegó a su casa y encontró a su pareja en ese momento con un amigo eso pasa y eso no ha pasado en las amistades tengo como tres amigas del medio que le ha sucedido eso con un amigo claro eso pasa vamos a hablar de al final de tu segmento tiene que explicar vamos a hablar de señor carlos ayer justamente se hizo viral tuviste el conflicto bueno esta joven que todo el mundo sabe que por años fue su esposa la joven gaviera ariza verdad donde hablaban ellos se separaron todo el mundo sabe el proceso pero yo pienso que ella sigue enamorada sigue enamorada por todas las cosas que ella decía donde señor carlos justamente decía que está esperando el divorcio ya dijo premiándome los documentos entonces no entendemos porque es un cargo por mutuamente están separarse y llegar verdad y determinar esto y luego colgó esta imagen donde está en común uber moto uber diciendo que él está feliz el que es feliz no lo dice parece que también se enamoró de la persona equivocada porque también hay tanto comentar tantas cosas cuando no sabe pero ella se enamoró se enamoró ya se enamoró más que él él lo hizo para tapar se fue fuera de república dominicana pero ella se enamoró en un momento y en la demostración eso porque cada día en las redes sociales ella le está tirando y diciendo cosas de él y en los divorcios siempre ocurre para determinar eso tiene más prisa es quien se supone que debe de agilizar el claro y en este caso aparentemente ella no tiene prisa si por alguna razón él la tiene pues él debería como ella mencionó llevar un proceso un divorcio darle todo para que el mismo termine ya de una manera terminar eso haga elegante sin cerrar esa pasar esa página porque ella también se ve una mujer desesperada que sigue enamorada diciendo estas cosas en las redes sociales que mucha gente no la conocía porque era una mujer anónima pero embargo luego de este proceso la gente está conociendo por todas las cosas quizá y ella quizá no ha querido hablar todo lo que ella sabe que si ella habla entonces verdad se va a aclarar todo lo que la gente sabe se va a aclarar la epidemia no se pide me está acabando con los matrimonios no 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 todo no sabe no no yo he dicho yo pero los que corresponde a él un momento decirlo yo no pero él es feliz así miren ayer vimos en las redes sociales se hizo viral el vídeo de bullying a mí me encanta bullying por orgánico por espontáneo y lo vi donde bueno se convierte en padre y con esta con su pareja actual en la bueno ha respetado mucho hemos visto con esta pareja colgado en las redes sociales porque muchas veces los artistas dominicanos no les gusta compartir muy pocas veces estas imágenes de su pareja pero bullying está emocionado ahí estamos viendo donde ellos llegan a conocer verdad del embarazo de esta joven pero muy linda para que tú veas con un hombre pero se consigue y es emprendedor una mujer bonita se consigue un hombre gracioso porque es bonito pero gracioso trabajadora muy lejos de lo que la gente pudiera pensar y sabes que me encanta que él resalta que su vida profesional y personal linda cambio positivo con ella desde que él empezó la relación de una manera seria con esta joven y para que tú veas lo importante de tu tener siempre una persona una persona así sea como tu cable a tierra y hay que se organizarte bueno me alegro mucho por él nosotros lo queremos muchísimo lo apoyamos miren vimos de más tanto bueno del grupo aventura este joven en verdad justamente fue detenido en la ciudad de nueva york tenemos información por agresión a una joven se habla que su pareja delante de un menor esto es una situación difícil porque la primera vez que escuchamos esto de más parece que estaba embriagado se habla que había alcohol y todo esto pero también es una situación difícil porque delante de un menor agredir su pareja ustedes saben que allá en nueva york es donde quiera ahora aquí también está muy fuerte pero allá es grave una realidad es algo muy difícil para él ojalá dios quiera se pueda aclarecer esta situación pero lo que verdaderamente es que está detenido un portal importante espectáculo de arte y espectáculos en la república dominicana que decía por un ataque de borrachera agredió a la gente así que por un ataque de borrachera lo ha hecho varias veces pero también que hace eso ya está acostumbrado a eso porque hay gente que demuestra realmente que yo violencia cuando toman al fin eso fue lo primero que yo pensé que quise hacer una costumbre y ahora trascendió porque fue delante de un menor también y pues la situación y siguiendo en ese mismo tenor hay que destacar vimos la información también que nos llamó mucho la atención de dj sammy donde la hermana de rotmaría porque se habla de separación y todo esto ella dijo no me haga hablar porque y colgó una imagen diciendo como que la agredía en un momento y colgó la foto y todo esto agredía a su hermana el otmar ya nunca lo dijo la tomaría nunca lo dijo pero me imagino que no dicen no no pero mirar separado y hay bien por eso por la separación porque ya lo dijo de la imagen con otro joven entonces parece que un tema eso no era nada pero la una persona le dijo pero está haciendo infiel a dj sammy ella público señores para acabar con esto sammy yo hace un tiempo que no está ahí salió la hermana la relación de la hermana dijo que él la maltrataba con incluso puso una prueba de una foto y de verdad que me da mucho mucho miedo porque sabemos la situación que está pasando él con esto de secreto y entonces ahora mucha gente lo está atacando en los medios sus enemigos diciendo bueno tiene que ser detenido tiene que ser preso pero las autoridades ahí tienen hacer la investigación no corresponde a nosotros juzgarlo sino que las autoridades realmente lo que yo espero que si ya terminó con dj sammy cuando venga tenga otra relación no publicarla tanto quizás fruto en la madurez muy joven darle demasiada participación a la gente cuando tú la participación a la gente de tu vida personal cuando termina también tiene que decirle al público mira te voy a decir algo y ella le dio demasiada participación las relaciones de dj sammy todas han sido demasiado mediáticos que tiene revisación porque algo está pasando hay que él tiene y sobre todo no exponer tanto que la gente como tú crees que sea flojo que yo violé un hombre como blanquito como que no dime no eso no como que no porque vive violé no 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 porque es que lo votan por la mujer lo votan los cambian por otro entonces algún problema debía haber tiene que tener eso blanca algo a ser sincera yo lo considero a él un muchacho chévere que él sabe buen muchacho ahora en el corazón de la llama sólo lo conoce el cuchillo que sabe lo que ocurre dentro de cuatro paredes ya cuando él está fuera de las cámaras ayer vimos bueno le informa vimos las imágenes y me llama mucho la atención de chiquis rivera verdad donde se presentó su madre jenny la fallecida jenny rivera presentando también este mismo lugar y ya compartía con el público yo pienso y todo el mundo sabe que ella ha sido la más beneficiada de la muerte de su madre en el sentido de que ella le ha sacado provecho no puede aquello sino que él por todas las cosas que ha hecho se convirtió famosa saben todo el mundo la relación que había entre su madre ella mira se presentó en este lugar y hablaba de la gente quizá alguna de que estuvieron con nosotros en última noche pero la verdad que ella le ha sacado partido en el sentido de que se convirtió en artista su hermano también pero ella es la que más provecho la ha sacado que piensan ustedes en el sentido de la buena forma digo yo mira y también para nadie es un secreto lo que fue la vida de jenny rivera fue la relación entre ellas muy traumática la situación entre ellas dos que sabemos que vivieron un conflicto por un tema de una pareja entonces realmente entiendo que todo esto es también muy llamativo para el público y pues también por esta razón en las alfombras chiquis siempre ha dado mucho apoyo a ella es verdad y siempre y de verdad verla en este gran escenario porque la gente que sabió más por el mismo morbo eso tiene que ver cadena siempre apoyaba mucho a su madre y mira ahora como también están apoyando a chiquis así mismo es bueno y ya tú la información de todo el mundo conoce un abrazo solidario para la comunicadora yolanda martínez una situación difícil espero que la gente se empaticó y que no empiece a comentar decir tantas cosas negativas decir esperar esperar que las autoridades verdad y los médicos digan realmente la situación porque la gente comienza especular que es una pastilla que si se suicidó que si esto es una de las versiones que conversiones si la gente está esperando hay que ser un poquito cuidadoso respecto al dolor ajeno el que está pasando ella y su familia en este momento en esta situación y no que me sea especular porque ustedes saben que las redes la gente es muy despiadada muy doloroso hay que creer lo que ellos digan y realmente una familia ha perdido una hija una no vamos a respetar ese dolor vamos nosotros entonces a orar por esta misma familia para que dios les dé fortaleza y sabiduría porque eso no se supera no jamás bueno haciendo sus comentarios no ayudamos en nada todo lo contrario bueno ya por último recordarles a ustedes que esté el próximo jueves 7 verdad en chau café teatro ahí el este gran concierto en dos tiempos merengue y bachata mi amiga ninos que estará ahí y también mabel de león ahí estaremos en dos tiempos ahí está llame la gente comprando la boleta el día 7 a partir de las 9 de la noche es un show puntual de 9 a 11 porque una plaza en pantalla aparece toda la información y también quiero recordarles a nuestra gente que sigue luís miguel de la mar que sigue de gira sábado 16 allá en la finca en el ron mi amigo jose cruz presente este gran evento ahí está luís miguel de la mar que en el día en la finca en el ron sábado 16 de septiembre bueno ya esperaba oye lo deis se va a preguntar desde que yo vi el meneo de melón que te vi en todas las cuentas sociales de farándula hablando la gente sobre por qué cada vez que tú veas a sandra berrocal yo quiero agarras y la quieres enfrentar a las dos de enfrentar nada ya llegó llegó la verdadera no 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 ayer llegó ella pero vimos que fue al y yo que la recibimos la recibimos sabe de qué vídeo te hablo verdad y de ella bienvenida a tu casa de tu casa siempre a ti te gusta darle pelo para calentar un poco no para calentar un poco bienvenida esto está alquilado no lo voy a tener nunca esta frase